Les voy a hablar del cachondeo de la amnistía de Sánchez. La Fiscalía de la Audiencia Nacional cambia al fiscal encargado del caso de los CDR para beneficiar a Puigdemont. Lo que vino precedido de la inclusión en el decreto de medidas anticrisis de la derogación de un artículo de la ley de enjuiciamiento civil para que los tribunales europeos no puedan paralizar las muchas amnistías pendientes. Bien, ayer publicó un diario Hispanidad que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional había tenido una vista para analizar si se aplicaba la ley de amnistía a 12 miembros de los comités de defensa de la República. Ya saben, los CDR acusados de delito de terrorismo. En esta vista, el fiscal de la Audiencia Nacional encargada para el caso, Marta Durández, solicitó para los 12 acusados la aplicación de la ley de la amnistía argumentando para ello que no lesionaron derechos fundamentales. Pero se da la circunstancia de que el anterior fiscal de la Audiencia Nacional que se encargaba de este caso de los CDR, Vicente González Mota, había perdido para ellos penas de hasta 27 años de prisión y que no se les aplicase la ley de la amnistía. Y ustedes dirán, ¿qué ocurrió entonces? Claro, es lógico que se lo pregunten. Bueno, pues yo se lo cuento. Que el jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, ordenó que González Mota, el que había pedido los 27 años, fuese sustituido por la citada Marta Durández, que es el número 2 de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Y es muy cercana al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que fue de hecho quien la nombró en este puesto. ¿Esto es una democracia o esto es un verdadero cachondeo? Bueno, esto es un grupo que gobierna el sanchismo, que se toma la justicia como se la pueden tomar los totalitarios, la tienen que sojuzgar. Totalmente. Este espectáculo, que es tremendo. O sea, hemos pasado de tener un fiscal muy serio, como es González Mota, que pedía para esta gente que, como decía Juan de Dios hace un momento, llevaba explosivos, armas, les pedía 27 años por barba, a poner a la número 2 de la Audiencia Nacional, a Marta Durández, por tener un gran mérito. Y es que es la amiga del ministro que ostenta la Fiscalía General del Estado, de Pedro Sánchez. Y no tiene mucho más, pero es que este espectáculo lo hemos visto también con los fiscales del Supremo, a esos que apartó porque se negaban a retirarlo de la malversación. Y también los han apartado, están aprovechando que la Fiscalía, de quien depende, pues eso, para hacer de su capa un sallo, y tienen a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía que las están desprestigiando como si fuesen el CIS. Claro, pero están haciendo todo eso porque tienen un proyecto. Es un proyecto de ruptura de España, es un proyecto totalitario, es un proyecto de acabar con toda disidencia, es un proyecto totalitario en el que están dando un golpe de Estado desde las instituciones. ¿Qué quiere decir eso? Que me apropio de las instituciones para que legislen de manera que aparte todo disidencia y que todo lo que ella haga, sea un delito, sea un crimen, sea justo, sea injusto, digan que es correcto. Es decir, una Rusia comunista, una Cuba comunista, una Venezuela comunista, una dictadura, están dando un golpe de Estado desde las instituciones, están apartando a jueces, a fiscales honrados, que además son muy competentes en sus funciones, por gente que si le ofrecen un puesto, si le ofrecen dinero, si le ofrecen vanidad, pues dicen, me da igual dictar algo injusto, me da igual porque a mí este señor me va a hacer rico o me va a hacer famoso. Están dando un golpe de Estado desde las instituciones, por eso no hay que pactar, hay que, cero, cero. Sí, a mí me parece alucinante que media hora después, más o menos, de que hayamos de programa, que hemos estado hablando de ese pacto para que la justicia no esté politizada, vamos a estos temas, lo que ellos mismos... Lo he hecho a posta, le gusta el recorrido. Es alucinante porque parece que estamos hablando de otra cosa, pero es que ese mismo partido político que dice haber firmado un pacto para que la justicia sea imparcial y que no esté politizada, está en esa misma semana demostrando que está manejando, en este caso, no a los jueces, sino a los fiscales. Es alucinante la disonancia cognitiva que tiene esta gente del Partido Socialista. No, es que yo creo que no es lo mismo la fiscalía que la judicatura, afortunadamente también. Bueno, pero es la justicia como concepto. Pero es que en la justicia como concepto, los que son independientes son los jueces y deben serlo. Además, siempre la fiscalía, nuestro ordenamiento jurídico, depende del fiscal general del Estado. Es jerárquica, no tiene la misma forma de actuación. Es decir, para que nos entendamos, Conde Pumpido no puede dar una orden a un magistrado de la Audiencia Nacional, del TSJ, ni siquiera de un juzgado de primera instancia. Esto en la fiscalía es distinto. Los fiscales tienen obediencia jerárquica. Y eso es lo que está aprovechando el Partido Socialista. Incluso saltándose la ley, ahora incluso... Que no es la primera vez... No, no, es que no se están saltando la ley cuando cambian el fiscal, cuidado. Es que están usando eso, que no es la primera vez que lo hace el PSOE. Lo ha hecho siempre que ha gobernado el Partido Socialista. De hecho, Pedro Sánchez lo verbalizó cuando dijo la famosa frase de ¿de quién depende de la fiscalía? Pues eso. Por eso quiero dejarlo claro que los jueces deben ser... En nuestro ordenamiento jurídico, los jueces tienen que ser independientes, los fiscales tienen orden jerárquica. Una cosa que nos quiere colar el Gobierno, y esto sí sería gravísimo, es pasar la instrucción de las causas a los fiscales.